20 mujeres sobrevivientes de cáncer llenaron la pasarela de pingala de glamour y belleza. Durante tres meses, estas sobresalientes mujeres trabajaron de la mano junto a 20 diseñadores salvadoreños para crear una pieza que representara su proceso contra el cáncer. El evento fue organizado por Living Pink y Revista Ella, de Grupo LPG, con el propósito de concientizar a la población salvadoreña sobre la importancia de un chequeo constante y detectar la enfermedad a tiempo. Esto es de fin calma, la posibilidad de chequear a más de 3.000 mujeres en situaciones menos favorecidas. Cada uno de ustedes que están ahí han permitido que podamos chequear a 15 mujeres. Esto yo creo que ya es importante. Para los diseñadores que formaron parte de este proyecto, Pingala fue la oportunidad para hacer moda con un concepto lleno de vida y esperanzas. Pues mira, para mí de verdad ha sido una experiencia inolvidable desde que conocí a Ivette, que fue la guerrera que me tocó diseñarle. Oír su historia, súper inspiradora, o sea, una energía tan espectacular. No es lo mismo, ¿sabes?, como diseñar una colección, a diseñar en base a la historia de alguien, a algo que alguien ha vivido, algo que es tan personal. La moda la vemos todos los días, pero pocas veces se utiliza para cosas tan buenas como esta. Familiares y amigos de las participantes asistieron al evento para celebrar junto a ellas haberle ganado la batalla al cáncer. Pingala busca inspirar a más salvadoreñas a seguir luchando y brindar su ayuda a más mujeres. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.